Pues hombre, a mí lo que más me gusta es matar, matar dos pájaros de un solo tiro, por eso es que ando reviviendo lo de la farpolítica con la Córdoba esa que tengo en la mira hace como 30 años, pero todavía no la he podido acabar, ahora toca atacar a Petro con eso, no sé si hará resultados esa doble jugadita de revivir esas historias y al tiempo utilizarlas de cortina de humo para ocultar cosas con la ayuda fundamental de mi prensa y subirle el tono a lo de mi autodefensa judicial para equilibrar lo que la gente ya no me come cuento con eso de Chávez, estoy más bajo en las encuestas que se lo ha dado, pero el problema es que desde hace dos décadas a mí no se me ocurre nada distinto a la FARC, Venezuela y Maduro, no tengo otras ideas, ni propuestas, ni programas y lo de Petro me está saliendo por la culata. Pero el 10 de marzo voy a hablar antecitos de elecciones, horas y horas en directo en el juzgado para venderme como víctima, pura campaña, no hallo como crear un nuevo miedo, será que me le pego a Molano con lo de Putin, a María.